Atención chavos pongan mucha atención, que esto se viene de lo mejor para el equipo felino, así que nada más y nada menos que mejor comencemos con el video. Chavos, mi gente, Carlos Salcedo ya es de Tigres, el jugador mexicano que ahorita es el mejor jugador, sorprendente la noticia no. A última hora, de último momento acaban de avisar que ya solamente le falta una firma a Salcedo para que esto ya se arregle, solo es de firmar y lo que va a firmar es que se quedará en Tigres por 4 años, ya está viajando para hacer el contrato ya con Tigres, como sé que ya es de Tigres. Pues el gurú para los que no lo conocen aquí, les dejo un pequeño video de él para que lo sigan, que él da la información de Tigres exacta. Señores, el gurú deportivo con un reporte, con un reporte de último momento, nos levantamos con una noticia trascendental, importante, con un jugador mexicano que milita en Europa y que se acercaba al equipo de Tigres. Eso era lo que se decía en las primeras horas del día, que estaba cerca de Tigres, que ya había contacto, que había interés. Hace, 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 hace no más, hace no más de 25 minutos, he podido confirmar la siguiente información. Carlos Salcedo es nuevo jugador del equipo de Tigres. Lo escucharon bien, y si no, lo vuelvo a repetir. Carlos Salcedo es nuevo jugador del equipo de Tigres. ¡Suscríbete al canal!